señoras y señores gracias por continuar con nosotros a las 7 y 2 de la mañana a quien les habla Geraldino González y Ana Mercio Tañez recibimos al diputado Francisco Matos del partido de la liberación dominicana provincia de Santiago con quien vamos a hablar sobre algunos temas de suma importancia bienvenido diputado un placer tenerle por aquí el saludo de manera más típica y más estilosiva eño como usted viene de santiago vamos a pedirle a Celia que nos brinde un cafecito pero mira qué interesante pues vamos a tomar café y entonces continuamos con la entrevista de bueno diputado usted estaba bien recibido aquí muchas gracias Celia de la manera de recibirlo hace falta además con el cariño que yo le tengo y sabiendo lo importante que usted sentirse tranquilo yo le doy café primero pero pero para usted usted está en la palestra pública con unas declaraciones que dio usted sobre la policía nacional no le vamos a preguntar sobre lo que dijo el jefe de la policía ni sobre lo que usted dijo lo que le vamos a preguntar ahora es y lo comentábamos esta mañana el presidente Medina habló ayer dijo que ciertamente hay un foco de de violencia que se está generando en el país y nosotros nos preguntábamos bueno pero si hay un foco de violencia en el país porque los patrullajes tienen que ser cada cierto tiempo y no son permanentes porque no existe un sistema que garantice que esa población dominicana debe tener seguridad y que para usted obtener inversión extranjera y turismo también debe contar con seguridad en mi aprecio el hecho de que el presidente el presidente haya hablado ayer yo como un diputado del pld tengo el deber de tener cuidado respecto a eso porque habrá el presidente de la república mi presidente lo que dijo ahí pues y las acciones que toma más adelante no son nuevas se hace como tú dices tiempo en tiempo y la pregunta es muy buena porque yo necesito de ustedes por favor encarejidamente se lo pido que me permitan dos minutos para aclarar algo porque yo reitero la denuncia que hice que no es más que hacerme eco de lo que uno escucha todos los días yo a veces me sorprendo cuando escucho algunos comunicadores de todos los días ¿verdad? como con sorprendidos pues se lo escuchan ustedes todos los días el problema es lo difícil que es demostrarlo con un hecho porque para ello necesitamos gente de valor que sean capaces de decirlo porque a quien le dan un cheque en la policía ni le dan un depósito una cuenta de ahorros todo se hace ahí es efectivo ¿verdad que sí? y eso es un mal endémico de hace mucho tiempo atrás yo recuerdo cuando el chao el chao de los policías los años anteriores que siempre se quedaba alguien con ellos eso es endémico o sea usted quiere decir que la policía está permeada y que habría que transformarla totalmente mira podemos traer mil camionetas más cuatro mil motocicletas de esa que trajo Franklin la llamada ¿se acuerda? podemos traer todos los equipos del mundo el problema no está ahí es que es en el material humano de la policía es que es injusto el sistema policial entre ellos mismos sin embargo lo que ha sido sorpresa es que sea un diputado del partido de la liberación dominicana que se haya atrevido a hacer esta denuncia de que los para designar a la PN a nivel de la región se le tiene que pagar un PN oye pero es un secreto a voces pero nadie nunca tiene pero yo soy peledeísta yo fui que se fue a Joppa que Daniel estuviera ahí ese gobierno me duele a mi como peledeísta cualquier gobierno de Pelede me duele me debe doler y Santiago es mi provincia ahora lo que le pedí el favor es es que hay cosas que hay que aclarar por obligación y es posible que sea la única vez que hable de esto sobre el general Acosta Castellano que ayer reaccionó y es lógico hasta yo hubiera hecho lo mismo respondiendo directamente a nuestra denuncia porque en un periódico de circulación nacional salió una información antes de ayer que es incorrecta una joven escribió en un comunicado y puso palabra en mi boca que yo lo dije yo hice una denuncia general al sistema general respondiendo en un momento que en Santiago se vio agobiado siete actos delictivos groseros en tres días entre ellos el asalto a Vimenca y luego tú dices bueno como es posible que el guachibán el celador que atraparon y que lo amarran con la mano para adelante que no se estila el reglamento el protocolo no establece eso y de pronto sería el mago Merlín que le apareció una pistola a 45 y se da un tiro me decía un coronel diputado se mató me dijo con firmeza yo no puedo más que responderle nadie lo cree verdad que no claro porque que hay una cosa que es común en la economía de cualquier país del mundo y en la policía la confianza la confianza es elemental mi pregunta tiene la policía credibilidad confía la gente en la policía abran el micrófono el teléfono para que ustedes vean abran los que no se estilen este programa abran el teléfono y den 10 llamadas para que ustedes vean la percepción puede más que la realidad en tal sentido el general Acosta Castellano un hombre que yo no creo que hayan dos dominicanos que lo admire más que yo a él y precisamente se va por el lado equivocado la práctica de la policía buscar una quinta pata del gato lo mismo que ponerle droga a alguien para para embromarlo porque yo hice la denuncia responsable no por él de hecho el favor que le pedí se lo pedí porque es de los pocos miles oficiales de la policía serios y él sabe que fue víctima de la buena labor policial que por haber cumplido con su labor impecable en la gestión pasada Gerardino lo castigaron tú sabías que la policía se estila eso o sea a oficiales que hacen correctamente su trabajo por ese principal ejemplo lo sacaron de Santiago cuando Santiago estaba nítido nos levantamos en voces los diputados la sociedad civil los empresarios las juntas de vecinos para defenderlo y no hubo forma ¿sabe cuándo fue el premio que le dieron? por la buena labor irse para su casa a vegetar y tuvo un tiempo en eso y eso ocurre y pasó con el hermano mío ese por el cual yo hablé y que hablé con él porque mi hermano me dije con él yo trabajo pues conocí bien la policía con él yo trabajo y le pedí un favor desde que entró en Santiago que no se pudo tiene razón él tiene un perfil de oficiales pero bueno el hermano mío tiene 31 años en la policía coronel Full y está en su casa vegetando a raíz del caso de San Juan de la Maguana ¿se acuerdan? pues mire usted sabe que hizo el señor que fue cancelado en San Juan que fue puesto en retiro que fue hecho preso en su momento que por haber tumbado el principal punto de droga de San Juan por el cual a mi hermano lo felicitó la fiscalía la sociedad civil lo premió mandándolo para su casa y un mes después cae preso ahí la dotación entera allá en San Juan de la Maguana ¿ustedes acuerdan de eso? ¿verdad que sí? sí, claro y el hermano mío sigue vegetando en su casa y como es posible con tanto problema a nivel nacional oficiales de ese nivel estén en sus casas una pregunta que hay que hacerse ¿verdad? pero yo tengo que reconocer en el general Acosta Castellano que es de los policías realmente que uno puede confiar en él que no tiene dos admiradores como yo y que esa información que salió en un periódico de circulación nacional no la di yo naturalmente se ha interludido y tiene que responder porque le pusieron precio a Santiago si lo tiene posiblemente no con él porque él ya dio muestras de que es un individuo que actúa correctamente definitivamente yo creo que es de justicia yo reconocer en él esa valía y que nuestra denuncia no se debe a él exclusivamente y que esa información de periódico no la di yo y se lo reclamé ayer a la muchacha que lo escribió si usted tiene un hermano con ese perfil que hoy está afuera ha sido a través de su hermano que usted ha conocido que para ser designado en la PN en cargos regionales se cobra no por el contrario es el que menos habla usted no lo ha podido enganchar de nuevo con su cargo de diputado mire no porque no se trata de estar enganchado él sigue ahí ese es el problema pero vegetando vegetando en su casa y bueno es mi hermano y hasta ahora no le han cortado la camisa por la manga porque haya hecho nada indebido verdad hasta ahora no se le puede negar ningún tipo de acto corrupto entre la policía hasta ahora lo tienen como una bola de billar y no es verdad que nadie serio lo van a tener saltando es más hay dos cosas que son muestras cuando un oficial es serio en la policía sus tenencias sus bienes y que salte mucho eso vale cuando usted ve que un policía salta demasiado cuando usted ve que un policía salta demasiado de cuartel en cuartel y que pobre como cualquiera que no exhibe fortuna es serio o no entonces no me pregunte que donde están las pruebas eso es fácil yo se las puedo decir en la mañana como usted prueba a cualquier oficial que no es correcto bueno usted agarra una pizarrita verdad blanco blanco con azul y pone tenía 100 ahora tiene 10 mil de donde sacó los 9 mil 900 simple si no tiene un hijo pelotero una finca de su familia o alguna herencia fortuna o se ha casado con una vieja rica o se sacó el loto de donde lo sacó y eso es tan difícil puede ser con una mujer rica no tiene que ser pero ese joven es un término porque por lo general popular como somos dominicanos en verdad turístico un polo turístico se estila mucho eso una vieja rica de esa de Alemania de España sin embargo usted ha tenido acercamiento con su organización política buscando que sea desde el gobierno que se tome una acción que pueda beneficiar a la policía nacional y que su denuncia pues por lo menos la escuchen no hubiese tenido que hacer la denuncia porque el partido me está peleando hace como tres años y no se reúnen bueno ahí está la luz que es lo que se van a reunir mija esto no es partido esto no es partido y que es esto con cualquier cosa menos un partido político que es el partido un movimiento político un movimiento dividido en dos no en dos en dos visiblemente ahora dividido en cada cerebro del comité político cada cual tiene su propio proyecto interno naturalmente a este tipo de problemas habría que enfrentarlo como una unidad monolítica no es posible que el presidente Danilo Medina Sánchez esté trabajando hasta los domingos inaugurando obras todos los días que tengamos proyectos como el 911 como ese que ustedes decían ahorita de asistencia vial extraordinario antes tú te quedabas en una carretera después de las 6 bueno yo yo muchas veces me vi meterme en el monte con una metralleta y que el chofer me resuelva la goma que se pichó yo escondido con un láser un hombre tan guapo bueno pues ser guapo no implica que tú te pongas a intemperie y por más guapo que tú seas quedarte tú en Villalta Gracia ahí hay que ser guapo yo le digo cóbralo pero eso no quitaba pero volviendo al tema yo fui a donde el director general de la policía una vez enviado por el general Cáceres del Palacio porque cuando el general la cota castellano se tarda en responderme yo bueno yo lo respeto yo no puedo imponer nada y el director general de la policía a raíz de que le pedimos mire él quiere irse a Santiago porque se siente cómodo con la cota castellana para que como tiene una misma línea de pensamiento no va a tener problema con el tipo que le va a pedir cuánto trajiste esta semana o cuánto 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 me traes y bueno el general perdón perdón que me perdí ¿quién es que pide semanalmente cuánto que trae? mi amor eso es una macotica un cuaderno un cuaderno de petete ¿te acuerdas de un cuaderno de petete? no yo no voy a decir si un petete te deja su guardada una gaveta anotando eso es así y se anota por oficial ¿cuánto tienen que llevar toda la semana? en uno más que otro eso es así ellos lo saben todos eso uno lo tiene que decir públicamente porque hasta ahora ningún ex policía o policía actual sea oficial o no de alto o nivel medio es capaz de denunciarse porque entonces se están robando la vida porque recuerda que a raíz de la nueva ley hay un apuro en que el oficial que se va para su casa simplemente con la raya de general sin haber tocado puntos claves como direcciones regionales direcciones departamentales se va con con 35 40 mil pesos 45 mil pesos que no le dan ni para la patilla después de 32 años a la policía si tú logras estar en un estamento de eso te va con 150 140 y yo no tengo derecho a eso a pelear por el hermano mío yo creo que tengo derecho a eso porque hay injusticia en la policía ahí radica el asunto cuando me dijo el general director nacional de la policía si usted convence a Costa Castellano que le haga una carta a su hermano pidiéndolo para allá yo se la firmo y me dijo con tanta firmeza eso que yo di por cerrado el caso porque o me está tomando el pelo porque me está mandando a donde un subarterno de él o sencillamente hay un respeto no hace meses hace casi 3 meses y pico o me toma si 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 o me toma el pelo o respeta tanto al general y yo respeto esa parte verdad que no quiere imponerle a nadie di por cerrado ese caso le dije a mi hermano mira no me embrome más con eso quédate tranquilo hasta que hay un diablo con el presidente a ver que pasa así quedó todo venir con que bueno él pidió la DICAN yo que se yo lo que es la DICAN él pidió un cuartel tal se lo habrá pedido el hermano mío vía otra pero es una novia mía simplemente fue que lo metió un cuartel y no se pudo y se quedó ahí pero para que estemos claros el director general de la policía dijo antes de ayer en un comunicado que se investigará verdad mis denuncias pues el congreso también lo va a hacer como fiscalizador del estado dominicano que tiene que fiscalizar también ese tipo de cosas el congreso está muy ocupado no no te creas hay comisiones suficientes para eso y por más ocupado tenemos que soltar cualquier cosa una comisión yo voy a solicitar vía correspondiente el reglamento está ahí vía una resolución para que una comisión de verdad diputado hay una cosa que usted acaba de decir que llama mucho la atención especialmente cuando estamos a dos años de las elecciones generales en república dominicana usted dice si su partido en este momento es un partido que no es partido que cualquier movimiento claro que si que usted piensa cuando dice que cualquier movimiento que si sigue así puede perder las elecciones salir del poder bueno quizás no no lo entiendan otros compañeros hasta ahora yo veo que estamos recorriendo el mismo camino que corrió el PRD y que nos ha pasado como a los perros callejeros esto que le caen atrás la goma de los camiones y después que le alcanza no haya que hacer con ella o sea nosotros tenemos toda la vida buscando el poder lo agarramos todo y ahora no hayamos que hacer con el poder queremos endilgarnos uno encima de otro y hay que llamar la atención y usted le ha explicado que los perros no hacen nada cuando el camión se para se le vuelve eso le pasó al PRD con todos los poderes en el proyecto Madrigal aquel las aguas de Madrigal ahogaron al PRD entre Jorge Blanco y Maluta se embriagó de poder más que se embriagó de poder pienso que el poder nos ha puesto locos a todos porque hasta la gente con más juicio veo que lo ha perdido y hemos querido reducir a una estructura partidaria que más que un partido era una universidad política a la infeliz condición de un partido electorero ahora ese partido tiene un gobierno que dirige Danilo Medina Sánchez que lo está haciendo bien que hay áreas que están nítidas que está trabajando todos los días y duro eso hay que defenderlo y nadie puede venderlo nadie puede hablar de las buenas obras porque los actos delincuenciales nos tienen hartos a todos en todo el país a eso hay que ponerle coto el presidente ayer anunció medidas yo por mi parte daré por terminado a esta parte desde ahí se me denuncia yo no voy a hablar más de policía no yo hablaré pero en estamentos donde deba porque si se va a investigar pero háblanos de la parte delincuencial o sea la situación que está pasando y las decisiones oficiales mire el hecho yo digo que el general Acosta Castellano haya sido castigado por su buena labor en el pasado y relegado a su casa a su hogar a vegetar un buen tiempo al retornar ahora quizás está bailando verdad un poquito más el mismo merengue que baila la policía normal y es lógico porque si por haber hecho mi trabajo me castigan por haberlo hecho bien hecho verdad que voy a hacer luego para conservar mi puesto y además ha aumentado el desafío de la delincuencia a las autoridades se perdió el respeto a la cosa pública y esos últimos actos grotescos de Santiago incluyendo el de Vimenca verdad que dio al trate con el robo de 11 millones de pesos luego Guachimán que se suicidó entre comillas y que dejó un sabor amargo yo como diputado de Santiago no me puedo quedar con los brazos cruzados que recibo denuncias diarias y ahora que recibo denuncias ahora después que ha sido capaz verdad de hacer la denuncia de lo que está pasando yo dije mientras esos entramados se permitan en la policía no estoy diciendo que el jefe esté metido no estoy diciendo que esté metido a cuenta catalana pero no nos hagamos los chivos locos por Dios diputado usted se ha centrado en Santiago porque es su comunidad sin embargo le quiero referir el caso de el Banco Popular que fue el siguiente a una institución financiera en estos días lo que ha pasado con esos policías pero sobre todo la denuncia del senador por la provincia Peravia que dice que un hermano de uno de los afectados en este tiroteo es quien va a investigar este caso y la actuación de la policía ¿cuál es su punto de vista? ¿cómo lo ve? ¿qué piensa? yo respeto el protocolo policial lo que hay que ver se respetó el protocolo en esa práctica de persecución a ese delincuente no todavía ayer aparecieron en una barrica en uno de esos tinacos un paquete de equipos que son pertrechos militares todo eso trae confusión y como dije en principio la policía como la economía de un país necesitan confianza pero tienen que ganársela y yo espero que este reperpero que se ha armado a partir de nuestra denuncia dé al trate con que la policía realmente profundice en sus investigaciones y estirpe yo ya he visto como sacan algunos rasos algunos sargentos tenientes montándoles la manga de la camisa y desgarrándose hace mucho ya que no lo hacen no yo vi un general el día pasado haciendo lo mismo con dos policistas y bueno miren la estirpación no es solamente la manga de la camisa creo que es del mismo del mismo corazón la mente porque son dominicanas y dominicanos los que son policías hombres y mujeres la sociedad está podrida y peor con el aumento del feminicidio que cada uno deja huérfanos día a día que sociedad tendremos mañana hay que preguntárselo y somos nosotros los que estamos gobernando ahora es a nosotros que nos corresponde la tarea porque es a nosotros que se nos va a exigir a futuro la historia lo que dejamos de hacer como perdimos el camino que debíamos llevar por apetencias personales en vez de aprovechar que tenemos el poder ya casi para 20 años y hacer transformaciones estrictas y como es posible que un gobierno que trabaje tan bien permita que se le vaya de la mano este sector policial yo creo que ya es una tarea de todos y vuelvo y repito yo no estoy en destruir la policía no es mi objetivo Dios me libre nadie respeta y admira más a esta policía que yo porque he dicho siempre que es la mejor del mundo es la mejor del mundo porque no hay caso que se dispongan a resolver que en 24 o 37 horas no lo hagan yo no quisiera un amiguito como usted pues mira una cosa porque usted un día me alaba como policía y al otro día me da un fútbol ellos lo saben bueno porque si seguimos así es que no están dando mucho fue estado una delincuencia día a día esta delincuencia juvenil que estamos viendo no es hija del PLD esa delincuencia representada en jóvenes de 20 años bueno vamos a decir que nacieron en la época en que el PLD llegaba al poder pero tú sabes que el PLD encontró una sociedad ya con situaciones una deuda social muy amplia muy grande y no podemos negar las transformaciones que se han hecho quizás nos ha tocado debimos haber trabajado un poco más la parte educativa emocional la parte espiritual porque se está perdiendo la sensibilidad humana quizás debemos colaborar más con las iglesias cristianas que son entes de los barrios los pueblos nuestros muy importantes para curar un poco la parte espiritual emocional de la gente quizás debemos evitar que se nos pierda esa sensibilidad de la época cuando se pasaba comida digo todavía en mi pueblo lo hacen allá en mi casa con la empalizada de empalizada de empalizada creo esa solidaridad se está perdiendo porque los actos delincuenciales claramente son adolescentes de hecho me alteró un hermano mío lo amarraron con un cable eléctrico y mátalo 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 le robaron computadora la jipeta le robaron relojes teléfonos todo y a un muchachito que tengo de 16 años le cayeron a Pecozón y le quitaron un teléfono celular entonces acá que es lo que hay que hacer que es lo que hay que esperar derechos humanos que se mira mientras los derechos humanos solamente observen al que delinque y los míos y los de mi familia y los suyos creo que hay que equilibrar un poco esto y en ese sentido somos amigos de la policía y verá que de esto tiene que salir algo bueno tiene que salir algo bueno pero que quede constancia mi admiración mi respeto al general a Cota Catellano y que él sepa que no es a él a quien le hemos tirado este cubo de agua quizá caliente en vez de fría porque esa información que él interpretó no la di yo la puso un periódico ahí que no es mía ahora bien las acciones que está llevando a cabo y las informaciones que está dando tampoco son correctas no nos vayamos por ahí porque él sabe que no es así él lo sabe o sea usted lo que le está diciendo que no es personal no es personal jamás como va a ser personal por Dios no reconozco que hay policía bueno quizá no es más pero va a que los malos suenan demasiado diputado dentro de este esquema del problema de la delincuencia mucha gente no ve solamente el problema de la policía que la policía agarra a los ladrones los criminales los delincuentes los lleva a la justicia y vienen dos o tres jueces y lo ponen en la justicia porque tenemos un código que no se adapta a la República Dominicana a eso que me refiero no es solo la policía y ellos se quejan de eso muchas veces agarramos a los delincuentes y pasado mañana están sueltos otra vez y gente que tiene 10, 15 fichas entonces tenemos una justicia inoperante inoperante totalmente si hubiese sido operante ya la cosa hubiese cambiado ahora el dinero estamos inventando a nosotros nos gusta mucho copiar de países extranjeros estamos trayendo un código que para Europa a un pueblo que tiene poco tiempo de vida todavía de historia aquí necesitamos bueno hay un ejemplo en el mundo que es Singapur el presidente Lee Kuan Yew aquella vez cuando decidieron hacer verdad el país que tienen hoy dijo claramente la democracia sin orden no funciona entonces que la democracia para mi después de la tiranía que tuvimos represente tener que guardarme a las 10 de la noche porque después de las 10 no se puede salir o sea que le tengamos que dejar las calles a la delincuencia y que cada medida que toma el gobierno es en contra del decente o sea cada vez más las restricciones van en contra del decente no del delincuente no del imprudente yo pienso que hay que sentarse y es hora de hacer ya un acuerdo social un gran pacto social el pueblo dominicano sociedad civil gobierno cuerpos catrense todos porque de lo contrario en muy poco tiempo ya no tendremos república dominicana diputado francisco mato gracias por conversar con nosotros muy amables gracias a ustedes que le vaya muy bien señoras y señoras tenemos que hacer una pausa y volvemos